El asambleísta independiente Bruno Segovia presentó una nueva denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori por presunto incumplimiento de funciones y tráfico de influencias en la provincia de Orellana. El día de hoy estoy presentando, aquí está una lista, luego si me permiten voy a leer para que la mente no me sesione, de veintitrés nombramientos de personas, desde el gobernador, la gobernadora de la provincia de Orellana, intendente de policía, comisarios, tenientes políticos, directores zonales, directores distritales, que son gente allegada a la señora Llori, ex trabajadores de la señora Llori, que ella les dio un nombramiento en el consejo provincial, ex candidatos de Pachacuti, y gente estrechamente vinculada con ella y que están en mitines en campaña electoral con ella. Aquí está toda la documentación que respalda mi denuncia.